... ...el Cabildo Catedralicio continúa con la recuperación... ...del patrimonio artístico, histórico y religioso del templo... ...y ha culminado la restauración de tres obras... ...que formaban parte de la colección de la Sala de Santa Catalina. Hacemos un plan de restauración... ...entonces, ¿qué es lo que más necesita nuestra catedral? ...entonces, vamos haciendo ahí, en plan de broma... ...he dicho antes que aquí hay una larga lista de espera... ...tenemos de frente un retablo que le tocará cuando le toque... ...entonces, según el presupuesto que nosotros podemos manejar... ...del Cabildo, es decir, todos estos ingresos que van entrando... ...gracias a Dios por el turismo, porque Segovia... ...es una ciudad privilegiada. Tres obras que fueron explicadas en esta visita... ...por los restauradores Graciano Pancieri y Paloma Sánchez... ...tanto a nivel de iconografía como de restauración... ...comenzando por este pantocrato reubicado... ...en la entrada a la Capilla del Santísimo... ...una escultura datada entre los siglos XIII y XIV y de madera. Es un pantocrato, vamos a traducirlo... ...porque es una palabra griega... ...que significa poder de todo... ...es decir, todopoderoso... ...y omnipotente, que se dice en latín. ¿Cuánto nacen este tipo de obras? Nacen en la época bizantina. Por eso, el arte bizantino... ...si vosotros visitáis Grecia o los países del Este... ...os encontraréis muchos pantocratos. Por un lado, tiene una mano bendiciendo... ...la bendición es propia de Dios. Cuando Dios nos bendice es que habla bien de nosotros... ...nos otorga la vida, la salud, el trabajo... ...esa relación con Él. Y por otra, que le falta a nuestro maravilloso pantocrator... ...es el Evangelio. El único camino para llegar a Dios... ...es acoger la bendición de Dios. Esta obra presenta dos policromías diferentes... ...una realizada en el siglo XIII-XIV... ...y luego fue repolicromada en el siglo XVI. Por eso presenta a la vista dos policromías diferentes. En una intervención anterior, no sabemos en qué fecha... ...se hicieron unas catas en las que se levantó... ...la policromía del XVI en algunas zonas y en otras no. Lo que se ha hecho ha sido quitarle toda la resina acrílica... ...que le habían puesto en las intervenciones anteriores... ...tanto por delante como por detrás... ...y después asentar el color. Una vez que estaba ya bien consolidado... ...lo que se ha buscado una manera con unas tintas neutras... ...de poder respetar tanto la policromía del XVI... ...como la del XIV o XIII-XIV. Han tardado cinco meses en recuperar esta y otras dos obras... ...incluido este retablo de frumales... ...instalado en la capilla de Santiago Apóstol. Al parecer llegó a la catedral en 1960... ...lo compró la catedral por 50.000 pesetas... ...y debió de mandarse restaurar a don García Ayuso... ...que era restaurador del Alcázar... ...y hemos encontrado una inscripción que lo corrobora... ...debajo de un arquitrabe y pone que esta obra... ...la restauró don García Ayuso en 1960. Debió de llegar en muy mal estado... ...con pérdidas de partes del soporte... ...y con grandes zonas de carcoma. Volver a poner los travesaños que estaban recortados... ...y la tabla central, al mismo nivel... ...que la policromía original. Y después faltaba también una moldura... ...en la parte de la predela... ...que no remataba prácticamente el retablo. Nosotros lo que hemos hecho es imitar un poco la moldura... ...que teníamos de resto del retablo... ...y dorarlo y ponerlo en su sitio... ...lo más respetuoso posible, pero era necesario hacerlo. En cuanto después el criterio es esto... ...todo el oro se ha quitado, toda la purpurina... ...que ha sido un trabajo muy lento y minucioso... ...y una vez que se han recuperado ya... ...los pocos restos de policromía original... ...se ha tratado con una trama, con oro... ...y después con una trama encima... ...y esto para la parte de la mazonería. Y para la parte de las tablas lo que se ha hecho... ...ha sido tratarlo, cerrar con una trama... ...la parte original, recuperando todo lo que se podía... ...al máximo y la grande falta, incluido la tabla central... ...se ha hecho con un tono neutro. Porque como ha dicho Paloma, sin saber lo que había... ...nosotros no tenemos capacidad y posibilidad... ...de poder no inventar nada. La tercera obra es este lienzo de la calidad romana... ...de autor desconocido y cuya historia... ...fue narrada por Valerio Máximo. Es un cuadro del siglo XVII... ...y presentaba muchas deformaciones del soporte... ...y nosotros hemos intervenido para quitar esas deformaciones... ...le hemos colocado unas nuevas bandas de tensión... ...para poder colocarlo en un nuevo bastidor... ...y hemos reintegrado una parte de la decoración... ...de la moldura del marco. En el siglo XVI y XVII hay un autor, sí, escritor romano... ...Valerio Máximo, que se dedica a difundir... ...a escribir estos relatos de las obras de misericordia. Y entonces, ¿qué está representando? Estamos en la mitad del siglo XVII. Aquí este hombre, que es el padre, el padre e hija... ...está condenado a morir de hambre por inanición. No sabremos qué había cometido. Entonces, su hija se acerca y ¿qué es lo que hace? Le alimenta con la leche de sus propios pechos. Pero ¿a qué obedece? Que este es el mensaje y el contenido. Es la caridad, fruto de la piedad. La palabra piedad, hay que aclararla. Decimos, una persona piadosa es un hombre que reza mucho. No, una persona piadosa es aquella que tiene misericordia, compasión del necesitado. Con una inversión de 45.000 euros han conseguido restaurarla. Se encontraban en esta sala de Santa Catarina, que esperan abra al público... ...como sala de objetos litúrgicos. También se va a recuperar este sepulcro de Pedro, hijo de Enrique II... ...que procede de la antigua catedral. La leyenda dice que Pedro cayó al vacío por una ventana del Alcazar en 1366. En 2020 el visitante podrá conocer esta leyenda y visitarlo.